Una queja constante de la comunidad en el segmento del ente ciudadano es la mala disposición de residuos. Desde Empresas Públicas nos recuerdan los días correspondientes para que cada habitante del municipio haga una adecuada disposición final de las basuras. Empresas Públicas de Urrao presta el servicio de recolección de residuos orgánicos y ordinarios y tiene asignados dos rutas de recolección. La ruta 1 es lunes-jueves y comprende los barrios o sectores de Buenos Aires, Aleu, Sector Hospital, Plazuela, Moravia, Coliseo, 20 de Julio, Patio Bonito y Progreso. Y la ruta 2, martes-viernes y comprende los barrios de La Canoa, Última Lágrima, Obrero, Cristo Rey, Laureles, Zarrolizo y todo el sector como de Jaiperá. Pues invitamos a la comunidad a que se acoja a estos horarios porque hemos identificado principalmente en la zona centro que no están sacando los residuos los días martes y viernes, sino que inclusive hasta los domingos están como presentando los residuos para recolección cuando no lo hacemos. Clasificar adecuadamente las basuras es relevante, incluso a la hora de sacar la basura, ya que hay un vehículo correspondiente de acuerdo al tipo de residuos, lo que contribuye a optimizar no solo el trabajo de los recolectores, sino también un aporte a la casa común, el planeta Tierra. No separar adecuadamente los residuos sólidos nos afecta el proceso de recolección, ya que es más difícil para los recolectores identificar qué tipo de residuo va en cada bolsa. En cambio, cuando va bien separadito, para ellos es más fácil y eso también nos permite optimizar el proceso de recolección acá en el área urbana. Separe los residuos adecuadamente y dispóngalos en los horarios correspondientes. Son acciones muy simples que evitan el impacto negativo tanto a la comunidad, al espacio público y al medio ambiente en general.